Julio de 1492 Roma y los estados pontificios están gobernados por una sola autoridad El Papa Inocencio VIII Está aconsejado por el Colegio Cardenalicio Compuesto por hombres ambiciosos hijos de las familias dominantes de Roma Todos se odian entre sí El consejero más poderoso del Papa es el vicecanciller Rodrigo Borgia Un hombre resuelto a forjar un legado No he renunciado a ver a un Borgia en el trono de España Solicito a su santidad que me reemplace como obispo de Valencia Por mi santo sobrino César Un legado que muchos desean impedir Subsiste la cuestión del dudoso nacimiento de César Ningún español, ningún Borgia bastardo volverá nunca a ser Papa Su fuerza procede del apoyo de su casada amante Julia Farnesio Sois tan bueno en esto Y de su familia Juan Y Rodrigo tiene planes más ambiciosos para mí César Yo no quiero ser sacerdote No tengo alma de cura Y Lucrecia ¿Quién concertará un matrimonio para mí? El Cardenal Borgia, tu tío Su confianza podría estar mal depositada Aún así, Rodrigo está resuelto a que nadie olvide el apellido Borgia